aquí llegando es mi pón venimos a ver el espectáculo de las luces de navidad es el 242 pero nosotros es carro solamente tarjeta no cash solamente tarjeta no cash solamente tarjeta no cash hasta el 23 hasta el 23 de diciembre va a estar este show si no me da un frío si quieren que vayan viendo mejor wow que bonito voy a aguantar el frío con tal de grabar esto pero para despejar sí es mi Pond Beach Live Show mira Miguel ¿quién está abuelito? mira solo las luces mira unos lentes wow que bonito allá hay una lluvia de luces allá en el fondo mira ¿ves? ¿no está divertido? mira acá hay unos cisnes gigantes y a ver acá adelante que más hay como estamos en la playa son luces de mira los peces como nadan en el cielo las prendo hace distinto muy bien ¿apagaste las luces? no mira que bonito este es un tiburón Miguel guau guau está aburrido a mí se me gusta me parece divertido para mí para mí sí es funny mira un zapatote mira un zapatote guau acá que más hay mira de este lado una ballena una ballena o va vacía una ballena una ballena una ballena y acá no sí mira acá está un dragón este es un dragón oh sí es un dragón ahí está el terminado sí ya le vi la cara sí ahí está este es un ¿cómo se ve? una cigüeña santa los renos aquí está Rodolf acá está una campanita los bolitos acá hay un gordito no, no, ese no soy yo oh sí está bien este es el gordito donde le pusieron luces qué bonito y adelante hay más luces mira ya está ya está el reto en el cielo van corriendo en el cielo van corriendo ay mira aquellos renos de allá ¿ya viste? parece que se caen aquí a la derecha qué bonito esto se caen los renos wow tengo un saborillo a mí a mí ni me parece funny no me parece bueno ahí está mira si no te gusta tápate los ojos guau qué bonito ahí está cantinflas agutirritos mira aquí al fondo se ve más bonito pepe todos los inocentes pepe todos los inocentes se han hecho de navidad son iglú con razones de frío amor sí tiene frío sí mira qué bonito mira qué lindo guau eso está bonito happy coli ni sabías que era tu teléfono aquí está grabando amor acá el capital one con santa vino al banco para los regalos de navidad vino a sacar dinerito acá de las cigars es como es como